hola como están acá les voy a mostrar los instrumentos objetos sonoros que yo voy a utilizar para la canción de san martín yo acá tengo el tamborcito voy a utilizar este tarro de lata que es de la leche lo voy a utilizar como tamborcito la vaqueta puede ser cualquier palito o acá tengo los toc toc los toc toc también puedo usar algunos de estos para tocar en el tamborcito después tengo después tengo esta maraca que la hice con el tubo del papel higiénico adentro tiene arroz y lo he tapado con cartulina ustedes lo pueden tapar con cualquier cartoncito no tan duro ni tan finito y cinta a escuche acá tengo mi botecito de crema que ya estaba así obviamente y adentro tiene tizos lo pueden usar tambien como maracas acá tenemos el huevito esto viene en los huevitos kinder con los juguetitos adentro también tiene arroz le pueden poner arroz si lo abren y lo cierran tiene un sonido mas agudo y por ultimo las tapitas las tapitas de gaseosa de plástico de soda cualquiera de estas pueden servir todos estos objetos sonoros yo los voy a utilizar para la interpretación de la canción a san martín así que ahí yo les voy a mostrar como tienen que hacer para ejecutar la canción ustedes pueden utilizar o armar sus propios objetos sonoros yo les estoy dando solamente una idea de como lo pueden hacer espero que les sirva con un caballito blanco allá va el libertador lo acompañan sus soldados todos de un mismo color san martín san martín tin tin aquí están tan tan tus soldados que te ayudarán san martín tin tin aquí están tan tan y viviremos en libertad san martín van cruzando las montañas va asomando a lo lejos el sol van cruzando las montañas va asomando a lo lejos el sol con la espada en la mano y un grito en el corazón san martín san martín tin tin aquí están tan tan tus soldados que te ayudarán san martín tin tin aquí están tan tan y viviremos en libertad san martín tin tin aquí están tan tan tus soldados que te ayudarán san martín tin tin aquí están tan tan pequeñitas y viviremos en libertad y viviremos en libertad y viviremos en libertad Gracias por ver el video